Está muy interesante todo esto. Vámonos con el número uno, que lo vamos a identificar por colores. Venga a aquel lado, esa sección que es la escursal, vemos diferentes colores. Los colores básicos que vemos en este lado son prácticamente cuatro. Está nuestro amigo Samuel allá para las compras, cuando quieran. Ahí está, y nuestra amiga Cati, que anda escondida de poriatras en la oficina, preocupados como siempre. Vemos los colores. Entonces, ¿alguien identifica cuatro colores allá? ¿Qué son? ¿Rombo? 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 Exactamente. Esos cuatro colores. Ahora, yo siempre cuando vengo aquí a comprar, yo siempre lo veo como, traigo siempre mi lista, ¿verdad? En lugar de estar viendo en aquella sección en cajas, yo me imagino, y siempre veo como mi lista, yo siempre me he preparado pensando en que voy a comprar un kilo del rojo, voy a comprar después dos kilos del morado, un kilo del azul, y por ahí como unos cinco kilos o tres litros de naranja. Ahora te voy a decir porque en dos kilos. Bueno, vamos a poner, ¿listos para anotar? Vamos. Primero es el Supernova. Antes de que se nos vaya, ya se nos pasó, pero aquí estamos. Este es muy bueno, el color rojo que lo ubicamos en la sección izquierda, ahí en la sucursal. ¿Qué es lo que tiene el Supernova? Bueno, va a tener generalmente algunos básicos que van a llegar a tu cuerpo. Un dato curioso, esta caja tiene 36 sobrecitos, que la venimos de aquí, y la podemos identificar rápido por el color, recuerda. Y aparte que es muy práctico, que me gusta, porque este lo puedes cargar en el sobrecito atrás de tu bolsa, o las mujeres en su mochila, o en la bolsa del mandado, y no pesan realmente nada, tiene 10 gramos. Lo que tiene el Supernova son las famosas vitaminas. Las vitaminas, ya vi ahí su bolsa. A ver, ¿me puedo ver su bolsa? Bueno, de este lado nada más para mí, la otra vez lo juntamos. La señora dice, yo he hecho mis sobrecitos, mis dos, tres sobrecitos, y es muy práctico, y los volantes, por supuesto, ¿verdad? Y nada más es cuestión de abrir. Ok, recuerda que están los tres tocos, y tú cuando tú lo abres, lo preparas, va directamente a la botella, lo mueves y va a tu cuerpo para que tenga una reacción rápida. Ahora, yo creo que todos realmente ocupamos de las vitaminas. Las vitaminas las vamos a encontrar generalmente en lo que son las frutas y verduras. Las vitaminas vienen del griego que se llama vita. Vita significa sustancia de vida. La sustancia de vida nos va a ayudar para que nuestro cuerpo esté realmente bien. y nuestras defensas estén al 100%. Recuerda que cualquier fruta o verdura te puede otorgar cierta vitamina. Un amigo, ayer me decía, precisamente lo invité, y se quedó con la idea muy confuso. Me dijo, oye, pero el rojo, el supernova, sirve para muchas cosas. ¿Cómo es posible? Digo, ¿es posible en la naturaleza? Es tan maravillosa que las vitaminas las puedes encontrar en cualquier fruta o verdura en ciertas cantidades que tu cuerpo necesita. Por ejemplo, yo le dije así, como el limón. El limón lo puedes ocupar para muchísimas cosas. Tomando limón, precisamente, mientras las ansías te las va curando, ¿no? Y la lengua, si la tienes escaldada, te la quita. Obviamente, con limón, el esófago te va a ayudar un poco a quitarte las agruras, ¿no? Obviamente, no en exceso. El limón te da muchísimas propiedades. El cromazol, el supernova, los tiene, obviamente, en porciones que tu cuerpo necesita. Vamos a ver la otra que es muy interesante, que se refiere a los aminoácidos. Los aminoácidos los podemos encontrar, principalmente, por aquí vemos, empezamos a distinguir un frijol, una lenteja, un pedacito de arroz, y lo que son algunas habas. Esos aminoácidos nos van a servir, realmente, para que todos nuestros músculos, obviamente, estén bien fortalecidos y, obviamente, se regeneren, realmente, más rápido. También tiene otra que me llamó la atención, que son los famosos minerales. ¿Los minerales en dónde los puede encontrar, realmente? Bueno, los puede encontrar, por mencionar algunos, la naturaleza te provee de grandísimos frutas y, la verdad, es que tu cuerpo realmente necesita. Aquí vemos lo que es el cacahuate, el plato, la uva, el kiwi, el aguacate, el queso y el pimiento, que es uno de mis favoritos, el pimiento, ya sea rojo, verde, amarillo o naranja. Pero yo le voy más al rojo y a naranja, ahora te voy a mencionar más adelante. Es lo que, en casa, yo crecí, no, este, con los lácteos, a mí no me gustan mucho, entonces los quesos no entran en mi cuerpo porque lo rechazan. Pero realmente digo, si a mí, en un día, yo no puedo consumir todo realmente para que los minerales lleguen a mi cuerpo, pero Supernova, lo que va a hacer es que va a extraer una porción de cada uno y me lo va a poner en un sobrecito que voy a diluir en agua para que, en un día, mi cuerpo obtenga lo que necesita realmente. Y recuerda algo también muy importante, el cuerpo está maravilloso que si le hace falta algún mineral, le hace falta algún mineral, se desequilibra un poco y en ese desequilibrio, cualquier zona de tu cuerpo que haya, ahí entra una enfermedad, ya que sea una gripa, alguna infección, no sé, en el oído, o el ojo te empieza a lubricar demasiado, entonces es necesario que tenga las porciones que necesita el cuerpo. También contiene otra cosa más, que es la fibra. ¿La fibra dónde cree que la podemos encontrar? ¿Perdón? También la podemos encontrar ahí en dónde? En la vena. En la vena, claro que sí. Esa fibra se refiere a todos los vegetales que son aptos que al momento de llegar al intestino van a resistir la absorción de todos los gases, todos los líquidos que hay en el estómago, todos los jugos gástricos. Al momento que tú digieres una fibra, vamos a hablar del brócoli. Si tú te lo comes, va a llegar a la parte de los intestinos y en los intestinos es donde van, todas las sustancias se van a desintegrar y las van a mandar a todo tu cuerpo. Pero todos los residuos que quedan va a ser la fibra que van a pasar al intestino grueso. En el intestino grueso se van a quedar todavía residuos de la fibra y los va a seguir ocupando tu cuerpo. La fibra es, nos ayuda mucho para qué? Para ir al baño, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, estás estreñido, te hace falta fibra, obviamente hay que meterle más a tu cuerpo. Supongo que va a proveer prácticamente lo que son las vitaminas, aminoácidos, minerales y fibra.